bueno 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 este vídeo que vas a ver ahora mismo es uno de los vídeos más importantes para toda persona que quiera jugar bien al póker antes de que empecemos no es un mal momento para dejar un like bien gigante ahí vale si este like no tiene tropecientos o sea si este like no si este vídeo no tiene tropecientos mil likes o sea quiero ver chorro cientos mil likes ahí abajo es para pensármelo de hacer vídeos en youtube porque lo que vais a ver aquí hoy seguramente no lo hayáis visto antes de la forma que lo vais a ver aquí una cosa que sí que es importante que diga desde ya es que para entender este vídeo necesitas haber visto el vídeo de posiciones en el póker en la segunda mitad de ese vídeo explico todo el tema de las ventajas posicionales y todo este tema para entender este vídeo de ahora vas a ver necesitar visto vas a ver necesitado ver ese vale y luego aparte de este vídeo también necesitas ver el vídeo justo anterior que es el de juego con iniciativa y sin iniciativa ese vídeo de juego con iniciativa explica cosas muy importantes que necesitáis entender para este vídeo al final lo que voy a hacer en este vídeo ya me dejo de misterios y os hablo de lo que vamos a tratar hoy básicamente he dividido el juego del póker en cuatro grupos de situaciones esto mola un huevo porque si sabéis algo de póker o habéis escuchado algo de póker sabréis que el juego del póker es putamente complejo y me estoy porque estoy poniendo un huevo de esfuerzo en crear un sistema de aprendizaje que sea súper top para que la gente entienda el juego del póker de la forma más sencilla posible y que al mismo tiempo la información sea la mejor posible no y en este vídeo he dividido el juego del póker en cuatro situaciones que podemos empezar a abordar con la información que ya hemos aprendido en los vídeos anteriores estas cuatro situaciones de las que os voy a hablar hoy van a ser las situaciones en las que jugamos con iniciativa y con posición situaciones en las que jugamos con iniciativa pero sin posición por otro lado y como no podría ser de otra manera también vamos a hablar sobre las situaciones sin iniciativa con posición y sin iniciativa pero jugando fuera de posición como todo esto se va a entender muchísimo mejor con ejemplos visuales vamos a dejarnos de hablar y vamos al meollo vamos a empezar por los botes en los que no tenemos iniciativa y tampoco tenemos posición y para ello vamos a transportarnos a un mundo paralelo en el que tenemos una situación entre ciega grande y botón la ciega grande básicamente se está enfrentando a un open race del jugador del botón y decide hacer call llegamos a un flop dama 7 3 y aquí básicamente desde este punto tan maravilloso en el que estamos vamos a empezar a hablar de estrategia en primer lugar las alternativas de juego para el jugador de la ciega grande son dos tiene la opción de apostar de cara lo cual se llama donk bet apuesta de burro creo que ya lo he explicado en vídeos anteriores básicamente jugando sin iniciativa y fuera de posición nunca quieres hacer una apuesta de cara contra el jugador que tiene iniciativa como expliqué en el vídeo anterior simplemente te estás enfrentando a un rango en términos generales va a ser demasiado fuerte y tienes las de perder así que jugando desde la ciega grande vamos a querer hacer check el 100% de las veces en el 99,999% de los flops vamos a categorizar la acción de hacer un donk bet en esta situación como un error de juego muy caro quiero ver ahí un sello de caro pero de caro de cojones vale este es el tipo de cosa que no debéis hacer jamás en el poker apostar de cara sin posición y sin iniciativa todo check en el flop mira que sencillo una vez chequeamos el jugador del botón tiene la opción de apostar o de hacer check vamos a ponernos en la situación de que el jugador del botón realice una apuesta de por ejemplo 30% del bote en este tipo de situación jugando desde la ciega grande vas a querer evitar ciertos tipos de calls manos como j10 rey 5 o alguna mano como 85 teniendo backdoor flash todas estas manos no van a ser calls rentables jugando sin iniciativa y fuera de posición podemos categorizar este tipo de errores como de errores muy caros por otro lado manos como as 5 o as 2 en este flop jugando sin iniciativa y fuera de posición tampoco van a ser calls rentables contra una apuesta de 30% del bote este tipo de errores van a ser marginalmente perdedores contra un tamaño de apuesta de 30% del bote si cambiamos el tamaño de apuesta del jugador del botón y es 50% en lugar de 30% automáticamente as 5 y as 2 se convertirían en calls caros para poder pagar en esta situación vamos a querer tener por lo menos una pareja o algún tipo de backdoor flash más fuerte por ejemplo un rey jota o unas 10 con backdoor flash no sería una mala mano para pagar una apuesta en esta situación vamos a decir que el botón en lugar de apostarnos en esta mano concretamente decide hacer check vale cuando un jugador que tiene posición sobre nosotros hace check diremos que está haciendo check behind es posible que alguna vez escucháis este término es posible que alguna vez escucháis este término de behind y no sepáis muy bien de que es básicamente es como decir que hace check pero es cuando como tiene posición es como un término más específico en esta situación en la que el jugador del botón hace check behind jugando desde la ciega grande nunca será un error demasiado caro salir apostando hablando de terminología este bet en el que el jugador de la ciega grande recupera la iniciativa es un bet que recibe el nombre de probe un probe bet es una apuesta que recupera la iniciativa un jugador que estaba fuera de posición y sin iniciativa después de que el jugador que tenía posición haga check todas estas situaciones en las que el jugador que tiene posición sobre nosotros hace check van a ser situaciones en las que este jugador normalmente va a tener manos medias o manos demasiado débiles para apostar que presumiblemente van a hacer fall y luego también suelen existir en este tipo de situaciones mogollón de manos tipo as high vale imaginaros unas 9 unas 10 este tipo de ases son muy habituales verlos en esta secuencia en estas secuencias de check y cuando se enfrentan a una apuesta en el turn si el turn es seco por ejemplo un 3 que dobla si no recuerdo mal va a ser un call muy cómodo una vez podemos pagar con ese tipo de ases si nosotros somos el botón cómodamente pero luego hay algunos algunas situaciones en las que ni siquiera nos vamos a sentir demasiado cómodos pagando apuestas si por ejemplo el turn es un 6 en lugar de un 3 si tenemos unas 8 y te enfrentas a una apuesta nunca va a ser un call demasiado cómodo y podemos esperar que muchos jugadores hagan fall ante una apuesta de 75% del bote bastante a menudo se podría decir que los ases van a pagar mitad y mitad los más fuertes pagarán muy a menudo los medianos pueden pagar también si el turn es seco pero muy habitualmente harán fall también en el global de la situación la ciega grande apostando contra el botón en esta situación va a encontrar un spot de digamos categoría rentable esta situación es muchísimo más favorable en términos de rentabilidad que la de enfrentarte apuestas o cosas de este estilo con qué tipos de manos vamos a querer hacer esta apuesta de provee cuando el jugador del botón haga check por poner un ejemplo digamos que el turn ha sido un 8 en este tipo de situación básicamente podemos salir apostando en el turn con manos como j 10 9 10 10 6 obviamente las damas más fuertes damas como dama 9 hacia arriba empiezan a ser ya vets muy cojonudos no creo que lo explica en el vídeo anterior pero básicamente en esta situación el rival ya nos ha dicho que no tiene una mano fuerte porque si tuviera una mano fuerte la habría apostado él en el flop no por lo tanto en el momento en el que tenemos una mano como un dama j aquí en la ciega grande tenemos una mano premium tenemos una mano que el 95% de las veces por lo menos va a estar ganando ese bote y como ya sabéis si habéis seguido los consejos de ceros cuando tenemos una mano fuerte que hacemos apostamos qué tipos de manos no van a ser vets muy atractivos en este tipo de situación pues mira una mano como un 5-4 no sería un bet para tirar cohetes tenemos la gacho del 6 pero las undercars son un poco mierdosas tienen como muy poco potencial no sería un error hacer una apuesta de farol del estilo de 30% es un estilo de juego que podemos hacer en muchas situaciones y este tipo de mano podría entrar dentro de ese tamaño pero no vamos a querer salir apostando con ella a un tamaño fuerte yo diría que eso va a ser un error una cosa que creo que vale mucho la pena mencionar es cómo vamos a querer reaccionar en otro tipo de turns que no son neutros como lo podría ser un 8 qué hacemos en un turn as por ejemplo el as es una carta que impacta muchísimo más en el rango del rival que en el nuestro el rival como jugador con iniciativa va a tener en su rango de manos preflop manos como as rey as j y demás que muy a menudo que prácticamente siempre nosotros no tenemos vale nosotros preflop habríamos hecho una resubida un three bet con manos como as rey y as j del mismo palo 100% seguro eso lo que genera es un contexto de desventaja de la ciega grande respecto al jugador del botón obviamente tenemos en cuenta que el jugador del botón ya no va a tener manos como ases o reyes porque debería haberlas apostado en el flop pero este turn digamos que es un turn que vuelve otra vez como a darle la voz cantante al jugador con iniciativa y en este tipo de situaciones nuestro rango habitualmente no va a haber mejorado tanto vale nosotros podemos tener definitivamente algunas manos fuertes eso está ahí en la ciega grande podemos tener dobles o sets o cosas de este estilo pero el 95% de las veces por ahí no vamos a tener una mierda para que nos entendamos como nos adaptamos teniendo en cuenta todo esto a este tarnas que ayuda tanto a nuestro rival pues básicamente nos vamos a adaptar haciendo muchísimo más check manos como j 10 10 6 todas estas gachos que proyectos de escalera cuatro cartas que antes eran bets completamente razonables en un tarnas dejan de ser bets atractivos y los vamos a meter dentro de nuestra estrategia de check y si nos enfrentásemos a alguna apuesta por parte del rival van a ser instafall porque vamos a estar completamente fuera de odds para poder pagar este tipo de apuestas todo este tema de pagar apuestas fuera de odds o no con proyectos es algo que voy a explicar en contenidos posteriores a este vídeo así que no os preocupéis que vais a tener contenido top para aprender a cuándo pagar con proyectos y todo eso vale pero bueno de momento os hago este adelanto no vas a poder pagar una apuesta con un proyecto de cuatro outs ni con proyectos de ocho outs cuando chequees en este tipo de situación contra un jugador que tiene iniciativa y posición sobre ti así que primera lección que sacamos de esto en un tarnas las gachos van a ser van a ser check y si las chequeamos van a ser van a ser check fall hay muchos jugadores principiantes que dicen pues mira no te voy a resubir con mi farol con mis cuatro outs con mi proyecto de escalera adelante amigo regala tu dinero mi recomendación es que no hagáis eso por otro lado manos como dama j dama 10 dama 9 que antes eran básicamente bet todo el día en un turn 8 ahora son checked también van a ser check call en el turn y luego en el river si nos enfrentamos a una segunda apuesta básicamente tendrán que decidir si el rival tiene suficiente cantidad de faroles representándote este as respecto a la cantidad de veces que tiene un as no obviamente en general van a ser calls marginales en el river que no van a ganar ni a perder mucho dinero no porque sí que existe la posibilidad de que el rival tenga faroles y no solamente un as por otro lado que hacemos con los ases no la ciega grande también puede tener un as puede tener unas j de diferente palo unas 10 de diferente palo o manos de este estilo rápidamente te lo digo as 10 hacia abajo 100% seguro vas a querer hacer check es más rentable proteger todo el mogollón de manos que tienes haciendo check que salir apostando con este tipo de ases especialmente porque los ases que empiezan a ser ya ases medios y demás cuando apuestan en el turn y tu rival te paga en el river se quedan en situaciones raras porque tú apuestas en el turn con as 5 y luego llegas al river básicamente que sucede aquí pues sucede que cuando apuestas de nuevo tu rival te va a pagar con ases como el tuyo o mejores con más con un kicker más alto con una carta más alta manos pues qué sé un array un as j tiene ese tipo de ases y tú no por lo tanto con ases medios no tiene ni puto sentido salir apostando vale es otro error que cometen muchos principiantes simplemente chequeas todos ellos y luego as j es una mano más quizás más inclinada al check pero que ya empieza a ser rentable meterla en bet de vez en cuando con qué manos salimos apostando en esta situación en la que lo estamos chequeando prácticamente todo pues básicamente van a ser proyectos a 8 outs ¿vale? proyectos de escalera a dos puntas proyectos de color los que no tengan valor de showdown y combo draws, combo draws serían básicamente tener proyecto de color y gacho de a la vez este tipo de manos son tu rango principal para farolear en este tipo de situación en un turn as en conjunto de las veces que tengas dobles parejas, un trío o cosas de este estilo no es un error grave meter alguna doble pareja en check o algún trío en check race es razonable pero no lo haría en términos generales porque siempre tienes el riesgo de que tu rival con una mano como unas 5 haga check en el turn para ir al river porque quiere jugar su mano en una secuencia de una apuesta y te vas a dar cuenta de que las veces que solamente consigues un poco de dinero de tu mano en el river hace mucho daño respecto a la rentabilidad que existe de que tú salgas apostando en el turn con tu mano más fuerte y que tu rival pues te pague apuestas con un 7 con una dama si tiene alguna, con todos los ases y con manos también que se le pueden caer por el camino como un rey 10 ¿sabes? si el rival tiene un rey 10 y tú la apuestas ahí ¿qué va a hacer? pues te va a pagar una vez teniendo posición, puede hacerlo con posición entonces en general estar, que tu estrategia esté más inclinada a apostar en este tipo de situación va a ser más rentable y antes de irme de este tema, para crear una categorización al error de apostar con manos más débiles de la cuenta en un turn as lo vamos a categorizar como un error muy caro esta es una de esas cosas que si quieres ganar dinero jugando al póker no puedes cometer este error de apostar un agacho de un turn que ayuda a un huevo a tu rival fuera de posición y sin iniciativa os repito, hemos dividido el juego del póker en 4 grupos de situaciones en unos grupos de situaciones vamos a querer hacer una cosa y en otros otra distinta ya veréis os voy a dar otro tercer tipo de situación en la que muy probablemente no vamos a querer salir apostando en el turn con muchas manos y van a ser las situaciones en las que el flop era ofensivo y el rival hace check, ¿vale? un flop ofensivo puede ser un boar como as 9-2 o como rey 10-2 ¿vale? este tipo de flops son flops que el rival debería apostar en el flop prácticamente siempre porque son muy rentables para farolear y este es precisamente el motivo por el cual no quieres salir apostando con demasiada alegría en los boars que eran ofensivos en el flop y que tu rival hace check behind todo este tema de tipos de boars, apuestas de continuación y demás lo voy a explicar muy extensamente en vídeos posteriores pero de momento quédate con esto si tú llegas a esta situación de juego en el turn y estás en un boar de estos que tú sabes o sabrás cuando lo aprendas que es de 100% de bet lo que vas a hacer es apostar en el turn de forma idéntica a como cuando el boar era dama 7-3 y el turn era un as ¿vale? básicamente no vas a salir apostando gachos van a ser check fall y básicamente vas a apostar de la misma forma que he explicado antes exactamente igual el motivo lógico detrás de esta adaptación estratégica a esta situación es que si tu rival gana automáticamente dinero de farolearte en el flop y no lo hace cuando chequea lo más probable es que no tenga un farol sí que hemos dicho que las manos fuertes siempre van a apostar en el flop pero es que hay muchos jugadores que les gusta inducir acción de manos medias de hecho inducir acción de manos medias nunca va a ser un error es de hecho una adaptación muy buena en muchos tipos de situaciones pero no es una adaptación de juego correcta en los boars en los que queremos apostar siempre por lo tanto si te enfrentas a un jugador de estos en un boar ofensivo de este estilo cuando chequea en el flop lo más probable es que tenga una trampa una trampa que es una mano media una mano induciendo acción para que tú apuestes y él gane dinero de tu apuesta por lo tanto la forma más inteligente de afrontar este tipo de situación es apostar solamente con faroles con mucha equity faroles que van a completar una mano fuerte muy a menudo en el river y las gachot no entran dentro de esta categoría de manos que se pueden permitir el lujo de jugar de esta manera no sería una mala idea que todos los que estáis aquí ahora mismo en este momento tomando notas, cosa la cual debéis hacer volváis a ver este vídeo de nuevo en el futuro después de que hayáis visto los vídeos que voy a hacer en este curso gratuitos sobre tipos de boars y situaciones de apuesta de continuación porque voy a explicaros básicamente en qué tipos de situaciones quieres apostar siempre con qué manos y en cuáles no lo quieres hacer entonces si vienes a ver este vídeo en el futuro otra vez seguramente aprendas cosas nuevas otra vez cosas que a lo mejor en este momento no entendiste este es el postdata 1 postdata número 2 es posible que muchos jugadores piensen que en microlímites no vale la pena estructurar tu juego de una forma correcta porque los jugadores rivales no juegan bien al póker todos son principiantes, recreacionales o jugadores profesionales de muy bajo nivel por lo tanto no tiene ni puto sentido tomarte tan en serio el tema de construir una buena estrategia de póker os digo lo que pienso creo que aunque es cierto que muchos de vuestros rivales van a cometer errores jugando al póker creo que es muy bueno que aprendáis a jugar póker correcto desde el primer momento si te estás enfrentando a un jugador que te chequea una mano que no debe y que va a hacer fall contra tu apuesta no te vas a forrar jamás en esta situación faroleando con cualquier cosa como mucho aspiras a ganar un poco de este tipo de situaciones pero es que luego conforme pase el tiempo y mejor sean los rivales a los que te enfrentes porque eso es lo que va a ocurrir te vas a dar cuenta de que tienes tu juego estructurado sin ningún tipo de sistema y vas a seguir haciendo cosas que son malas en el largo plazo y que te van a costar dinero otra cosa que tampoco tiene mucho sentido en este tipo de niveles es basar todo tu juego en estadísticas este tema es un tema del que hablaré en el futuro haré contenido de aprendizaje sobre estadísticas y tal hay muchas salas de póker en las que no se juegan con estadísticas así que básicamente es un tema que no os afecta pero hay muchos jugadores, repito, que juegan en salas con estadísticas y construyen sus estrategias en función a eso, literalmente si un jugador foldea más del 40% de las veces, le faroleo no foldea, no le faroleo y hay muchos problemas con esto el primero de ellos y el más importante de todos es que en el 95-96% de situaciones no vas a tener suficiente información del rival al que te enfrentas para jugar de esa manera o sea, ya de entrada 9 y media de cada 10 veces no te sirve ese estilo de juego pero es que además, lo que es peor, es que las estadísticas son medias de situaciones este tío foldea un 40% de las veces de media en el cómputo global de todas las veces que ha ocurrido eso pero es que hay diferentes tipos de contextos en el póker no tiene nada que ver que el flop sea dama 7-3 o que sea 7-8-6 o que sea as 9-2 del todo monocolor o que sea 10-10-3 todos estos jugadores que basan su juego únicamente en estadísticas al final lo que acaban haciendo es jugando mal en muchos boards sin saberlo ¿por qué? porque no han trabajado la lógica de las cosas por eso, cuando hace un momento os estaba hablando de cómo adaptarnos si el turn es un as, cómo adaptarnos si el turn es un 8 o cómo adaptarnos si el board es ofensivo en el flop todas estas cosas estos jugadores las juegan mal muy a menudo y el punto clave de la cuestión es que si aprendes a jugar con buena lógica vas a desarrollar un estilo de juego superior siempre así que nada, con esto concluye el postdata 2 volvamos al póker vamos a asumir que hemos apostado en el turn en este board dama 7-3-8 y llegamos al river primero que todo pensemos en qué tipos de manos tiene el rival ya hemos dicho que en el flop te va a haber chequeado mayormente con manos medias manos medias, faroles y manos marginales como as high unas 10, cosas de este estilo cuando te paga la apuesta del turn vamos a asumir que todo ese porcentaje de morralla de manos basura va a hacer fall y te va a pagar con una combinación de manos medias y de manos marginales de valor como as high que ha considerado lo suficientemente fuertes como para pagar en el turn y por eso te ha pagado entonces llegas al river ¿cómo de rentable es farolear de nuevo en el river tras haber hecho un probe en el turn? pues de media voy a categorizar esta situación como rentable para apostar de farol bastante a menudo una cosa que no os he mencionado es que cuando el turn abra proyectos tu rival con algunas de las manos que chequee en el flop podría haber heiteado algún proyecto por ejemplo si tu rival chequea en el flop un j10 en dama 7-3 turn 8 en el turn se le abre una gachot con su j10 obviamente te va a pagar esa apuesta entonces cuando tú apuestes de nuevo en el river ese tipo de manos van a hacer fall luego por otro lado la inmensa mayoría de jugadores no os van a pagar dos apuestas con as high de hecho si un rival te paga con as high dos apuestas en esta situación ya sabes automáticamente que es un rival contra el que no quieres farolear demasiado a menudo todo esto combinado de los as highs y de los proyectos que se abrieron en el turn y que luego foldean más alguna vez que tu rival tenga una mano como un 5-5 que te pagan el turn una vez y llega al river son muchas la mayoría de estas situaciones estos jugadores van a estar haciendo fall con estas manos esto es lo que genera que de media aproximadamente puedas esperar que tu rival haga fall pues el 50% de las veces y con eso tienes más que justificado la mayoría de tamaños de apuesta de farol que vas a utilizar desde ciega grande así que en general esta situación va a ser rentable para que metas presión y todo eso pero luego como siempre habrá rivales contra los que no quieras hacerlo tanto una cosa que debes saber antes de cerrar esta categoría de juego sin iniciativa iniciativa y sin posición es que todos los conceptos y las categorizaciones de lo que es rentable y de lo que no lo es aplican también a otras secuencias de juego el único factor que va a estar modificando un poco las estrategias y todo esto va a ser el stackpot ratio vale en botes mucho más grandes y demás va a haber algunas situaciones que van a ser un poquito especiales vamos a decir vale pero son muy pocas y lo que son las secuencias de donkear eso va a seguir siendo muy caro en cualquier otra secuencia diferente que no sea un bote raiseado vale three bet pots donkear siempre va a estar mal vale fuera de posición y sin iniciativa por otro lado provear cuando tu rival cede iniciativa y demás de media siempre va a ser rentable o marginalmente rentable categorización exactamente la misma que aquí y de la misma manera si llegas al river pues tu rival tendrá manos medias mayormente porque las manos fuertes te habrán apostado antes así que todos los conceptos estratégicos que estoy explicando en estos botes raiseados que son ejemplos aplican también al resto de secuencias esta es la parte maravillosa de este vídeo que he dividido el juego en cuatro tipos de situaciones y los conceptos teóricos que estoy explicando aplican a todas las secuencias por igual siempre y cuando juegues fuera de posición y sin iniciativa para cómo adaptarnos a stackpot ratios más pequeños y todo eso obviamente ya tendremos que profundizar en el futuro pero eso que por lo menos ahora ya tienes una guía que te sirva que te sirva Gracias por ver el video.